Hoy Tosquita está cumpliendo 111 años y bueno, no hemos preparado ningún festejo, nada, pero bueno, quiero saludar a la gente de mi pueblo en el día de su cumpleaños de Tosquita, ¿no? Sabemos que sigue trabajando y bueno, ¿cuál es esa actividad que se está llevando a cabo? Bueno, nosotros hoy prácticamente tenemos iluminado a TOC el pueblo con luces LEP, que hemos hecho una gran inversión y estamos siguiendo con ese tema. Y bueno, también estamos con Cordón Cuneta cerrando las calles, también estamos haciendo una buena inversión de dinero, así que estamos ahí esperando a ver si no salen algunas otras obras, hasta ahora no se nació, no se ha movido nada, pero bueno, esperemos que en los próximos meses salga algo, ¿no? ¿El acceso ya está iluminado o está en ese trámite? No, el acceso no. Primero yo me iluminé el acceso y después decidimos iluminar todo el pueblo, lo que, bueno, ya te voy a pasar alguna imagen y ahora has visto que ha quedado como de día, de noche se ve como de día, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a empezar con el acceso para iluminarlo con luces LEP también. Sabemos también que está, bueno, en algunos trámites en cuanto a poner un sistema de internet, digamos, y también de máquinas nuevas en el municipio. Sí, estamos poniendo ahí, también estamos preparando algo para hacer como una autogestión, ¿no es cierto?, en la localidad, en la dispensión municipal, así que estamos preparando todo. Si hablamos de la actividad social, Luis, recién estaba hablando fuera de cámara y uno percibe lo que se ve a nivel nacional, ¿cuál es la realidad siempre de las localidades chicas, no? Sí, hoy me mandó a llamar la directora de ahí de la escuela y, bueno, diciéndome que había una familia que estaba necesitando de la ayuda nuestra, así que nos pusimos a disposición de ella para ayudar a esta gente, ¿no? Sí, además con tiempos tan difíciles en cuanto a las temperaturas, ¿no? Sí, exactamente, porque están viviendo en una casa precaria y, bueno, y los niños necesitan ropa, alimento, así que, bueno, ya le vamos a alcanzar todo eso que necesiten. ¿La provincia ha vuelto en estos últimos días en cuanto al gas y demás para hacer la red? No, están trabajando ahí, pero todavía no han vuelto, no han hablado nada cuando se va a inaugurar el sistema del gas, ¿no? Bien, Luis, por último, que sigan disfrutando de este nuevo aniversario de la localidad y, como siempre, muchas gracias por recibirnos, ¿eh? No, gracias a ustedes y, bueno, el año que viene esperemos poder hacer algún festejo o algo, ¿no? Hoy, por la situación económica y todo lo que está pasando, bueno, lo hemos dejado pasar de largo, pero, bueno, el año que viene ahí haremos algo, ¿no? Y todavía el resto de muchos meses para el fin de año, por ahí para octubre, la fiesta del tradicional del camino, se le agrega algo más, ¿no? Por supuesto, por ahí podemos hacer, o para la fiesta del pueblo el 8 de septiembre podemos agregarle algo, ¿no?